¡Suscríbete! Esperamos que ven la calle y los vea con otra perspectiva, ¿no? Finalmente, es el mismo genio, están salvando vidas, esta especie, han cumplido por nosotros por miles de años y creo que no se les estaba dando el lugar, al menos en México la cultura de respetos a los animales es muy compleja, muy difícil, es complicada y creo que hoy ellos están representando muy bien a los caninos, ¿no? Bueno, quisiera primero hacer reconocimiento, ella es Sisu, a ver si nos sacamos una foto. Sisu, a ver si nos sacamos una foto. Sisu, a ver si nos sacamos una foto. Y así es como tenemos, es una sesión relativamente a 2014, y que lo diga yo creo que hoy tiene una presencia importante, y es muy respetada, muy legitimada a nivel nacional, ¿no? Y algunos temas internacionales. O son rescatados o de que los usan para atracción, ¿no? Los carretoneros, etcétera, de basura, o los usan simplemente de desecho cuando ya están grandes o maltratados para, los venden para la carne, lo cual es ilegal en México, pero bueno, así se hace. Este es de San Bernabé, de hecho, si no me equivoco. Los demás son rescatados de distintos lugares, tenemos, estamos trabajando con la UNAM en el tema de quinos, que es la máxima autoridad en México en el tema de quinos. Entonces, ahorita estos son los que ya viven aquí, pero regularmente tenemos en adopción rescatados. Igual que los cerdos son rescatados, es de gente que compró un cerdo mini, ¿no? Pero el cerdo más mini, en realidad no. De carretoneros, de franco maltrato, ¿no? Grave maltrato. Yo hay varios de ellos, ahorita lo voy a enseñar, otros que están allá. Esos sí son utilizados para enseñar a niños a montar o para hacer, este... Nada más hay que decir, terapia, no hacemos equinoterapia, porque se entiende, es un poco distinto, hacemos terapia asistida con caballos, que hay que ser más precisos, ¿no? La equinoterapia, además requiere de una capacitación impresionante. Todo el mundo en México dice que hace equinoterapia o terapia con caballos, y para eso necesitas estudiar y necesitas una capacitación. Por eso nosotros somos mutuos, hacemos terapia asistida con caballos, y la gente que la hace está entrenada en el tema, está capacitada. Entonces, este es de los rescatados, tienen una función, algunos están retirados, pero en general tienen una función que... Amigos de Prensa Animal, estamos aquí en el refugio de caninos y también de burritos, caballos, y puerquitos, que en este caso estamos en el área de perritos. Hola amigo, ¿cómo estás? Miren, ellos son perritos que han sido rescatados por Defensoría Animal, que es una agrupación que ha venido trabajando constante y con mucha fuerza. Como ven, son perritos mestizos, criollitos o eléctricos, que han estado aquí rescatados. Hay estándares que cubren, que por ejemplo no hay, en este espacio de 70 metros, no hay más de tres perritos y cada uno tiene su casita. Vemos que es un buen trabajo que viene haciendo Defensoría Animal. Vamos a pasar aquí con algunos otros. Como pueden ver, son perritos que están felices porque fueron maltratados y que ahora tienen una oportunidad de vida. Como nos dicen, no es un asunto de opulencia, no, es un asunto de justicia para los animales. En este caso perritos, pero no nomás hay perritos, hay caballos, pollos y otros animalitos más. Y hasta un ratón como yo. Nuestro amigo ha venido haciendo una lucha en representación de Defensoría Animal y que ahorita nos está mostrando lo que es el refugio que tienen. Cuéntanos un poquito de él, por favor. Ah, bueno, pues este es un refugio donde atendemos, como ven aquí alrededor, a muchos animales, entre ellos perros y gatos, pero también a otras especies muy importantes que son caballos, cerdos, borregos, cabras, gallinas, cerditos. Entonces es un como santuario para tratar de mejorarle la vida a muchos animales que han sufrido, que han pasado momentos difíciles. ¿Cuál es la mejor lucha? ¿Tener santuarios o no maltrato animal? La mejor lucha es que no hubiera maltrato animal. Los santuarios nacen porque la gente, porque hay personas que no tratan bien a los animales, no los protegen, no los cuidan, pero lo ideal sería que esa gente dejara de maltratar animales para que estos santuarios no existieran. Nuestro sueño es que estas jaulas estén vacías o que solo sirvan para algunos casos específicos. Eso. Oye, ¿y qué explicaciones tiene este santuario? Ah, pues miren, este santuario, este santuario en el tema de los perros es una zona que tratamos de que ellos se la pasen muy bien, que tengan mucho espacio, que además salgan mucho tiempo a unas áreas que tenemos comunes, que son allá, son unas aulas más grandosas donde conviven muchos perros, que miden muchos metros cuadrados, como 800 metros cuadrados para que ahí conviven los perros, pero además hay jaulas individuales donde no debe haber más de dos o tres animales, incluso aquí como ella que hay uno, y que miden muchos metros, los perros pueden correr, jugar, etcétera, y tienen un área de pasto y un área de suelo más sólido, con su casita y con un área de sombra que les permite pues tener una vida pues padre, que se la pasen divertidos los animales, ellos merecen estar en bienestar. Oye, cuéntanos un poquito de la historia de quién tenemos aquí a las espaldas, ¿quién es? ¿Quién es ella? Ella es una perrita que fue reportada por un maltrato muy grave en un municipio cercano a la Ciudad de México, hace como un mes aproximadamente, viene recuperándose, le falta todavía alcanzar mucho su peso, pero era como un huesito, como una calaverita, hoy ya se está recuperando, ella fue abusada, fue maltratada, desafortunadamente presenta un problema de cáncer que le estamos tratando de rescatar, de que no sea un tema que le cueste la vida, pero pues ahí va, y parece que se le está pasando bien, tiene sus momentos donde se le suelta, donde está en áreas más grandes, y bueno, como en ese caso tenemos cientos y ojalá ya no existieran, pero desafortunadamente hasta hoy la gente todavía no tiene la conciencia y la educación de tratar bien a los animales. sabemos que hay que tener mucho cuidado cuando dicen, este es el santuario y luego hay gente que irresponsablemente llega y ponte tumba a los animales y te los deja ahí en la calle, por eso creemos que, ¿cuál es la condición cuando tú procedes a rescatar un animal? sí, eso es importante, hay mucha gente que piensa que su labor de rescate termina cuando agarras al animal y se lo avientas al animal de responsabilidad, cuando en realidad si rescatas un animal debes hacerte cargo totalmente, desde rescatarlo, que se recupere físicamente, esterilizarlo y que esté sano conductualmente y físicamente para darle una adopción, desafortunadamente mucha gente llega y lo amarra en la puerta del santuario o lo amarra o te va y te lo bota, ¿verdad? nosotros, la condición para que estén en este territorio es que vengan de una condición de maltrato muy evidente, muy grave, sea por enfermedad o sea porque alguien los lastimó y además que son casos excepcionales, nosotros no creemos en tomar animales de la calle sanos para meterlos a un albergo o a una jaula, eso es algo que no se debe hacer, hasta menos que requieran ayuda, nosotros solamente tomamos casos específicos de maltrato o de condiciones de salud de los animales muy graves y bueno, la idea es que estén muy poquito tiempo para que se vayan a donde deben estar, que es con un humano que los quiera mucho, una casa donde estén, donde la pasen bien, donde estén en bienestar y donde vivan muchos años felices. Muy bien amigo, te queremos felicitar, ¿algún mensaje, algo más que quieras decirnos? Bueno, pues que la gente ahorita aprovechar, es loable la acción que han hecho los perros que trabajan con binomios en el tema de las búsquedas y rescates de personas o que trabajaron en este desafortunado evento que ha pasado en México, varios eventos, entre ellos Oaxaca, de la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Chiapas, pero tienen que entender que esos perros son entrenados desde pequeños, tienen condiciones específicas, no todos los perros lo pueden hacer, sí pueden ser cualquier raza, pero no todos, y que no se vale que hoy por estar de moda con las botitas y las gafas de entrenamiento todo el mundo corre y compre un retriever, es decir un labrador, un golden, o compren un pastor belga o un pastor holandés o un border collie porque salvaron vidas, son perros especiales, todos los perros podrían lograrlo con entrenamiento, pero lo que no queremos hoy es que se disparen las ventas de estos animales y que después la gente cuando vea que son animales que requieren un manejo adecuado, condiciones de salud, mucho, mucho tiempo de entrenamiento, de ejercicio, de cuestiones mentales también para que estén sanos, cuando se dan cuenta que no lo pueden hacer entonces el animal termina arrumbado, en una azotea, amarrado, regalado o aventado a la calle, evitemos eso, mejor apoyemos a quien ya hace esta labor con donativos o uniéndose a un grupo de rescate, pero háganlo, hagámoslos responsablemente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.